En un portón muy pequeño, muy cómodo y muy sombrío, en un pedazo de estela, pegadito en un rincón, interrumpía mi sueño el llanto de un hijo frío que dormía en el hijo de mi primer agio suyo. Con el botón de mi ritmo, si dormía, me asustaba, mi pare un puido espacito, para ver si respiraba. Si te apagio, sufrío, porque no sabía que a sé, mi arduo y amado, ce y día, y le traba de comer. En mi vida, en mi cielo es la luz, y la llave no despierta, mientras que te duermes mal. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo te canto un poquito y te apuesto junto a mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.